Gracias. Al fin en República Dominicana hubo condenas por los sobornos que pagó Odebrecht para obtener obras, ya que en América Latina hasta expresidentes han sido sentenciados. Solo dos de los seis imputados en el caso de corrupción Odebrecht fueron condenados. Los cuatro restantes fueron absueltos. Parcialmente se cumplió lo que había vaticinado la ex juez de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, hoy procuradora general de la República, que el caso se caería, aunque dos de ellos fueron sentenciados a ocho y cinco años. Para el senador Ramón Rogelio Genao, ese caso seguirá en los tribunales. Podrá ser recurrida por el Ministerio Público, que tiene derecho, o por los imputados a una instancia superior. Esa es la realidad todavía. Ese es un caso que continuará en los tribunales de la República, que no están en última instancia. Mientras que el senador del PRM, Franklin Romero, dice que la señal fue por doble vía. ¿Manda esto una mala o buena señal de la justicia o de las acciones contra la corrupción? Mala y buena. ¿Cómo así? Usted lo dijo, mala y buena. Lo que la gente está esperando, depende lo que diga el derecho y depende también lo que piense la gente. La gente quiere ver presos, entonces definitivamente, por lo que podemos ver, no hay nadie ahora mismo. Sentenciados sí, pero presos ninguno. Entienden que el caso Odebrecht tiene más de cinco años en los tribunales, más la apelación y otras instancias podría prolongarse al menos por unos doce meses más. Está la contradicción de que la actual procuradora, cuando era parte del Poder Judicial, descalificó el expediente acusatorio y entonces ahora como Ministerio Público alguno, ella se inhibió. Y entonces alguno del Ministerio Público entiende que ese mismo expediente es bueno. El que quedó absuelto, quedó absuelto. Y el que sea sentenciado va a apelar, o sea que para la prisión no va ninguno. Conforme a la confesión de la propia constructora brasileña, en República Dominicana se repartieron sobornos por más de 92 millones de dólares. Novo Honor, como se llama ahora la empresa Odebrecht, paga a la República Dominicana más de 184 millones de dólares, que conforme a la ley de sobornos debe ser el duplo del pago de coimas. Buenas noches.